Hola amigos de mi canal, bienvenido a un nuevo vídeo. Bueno, en este nuevo vídeo os voy a mostrar una anidada de Ligueros Parva. Pues son nacidos en Caos de Vida. Este... bueno, esta anidada me la ha servido un buen amigo y compañero de afición. Pues... ha tenido este detalle. Hay cuatro. Como podéis observar, están anillados federados, ¿vale? Y nada, pues vamos a criarlo a mano. Y de los machos que salgan, pues yo voy a tener también el detalle de volverle regado, ¿no? Porque quiere copiar un ejemplar. Y de los otros que salgan, pues yo también pasaré a educar algún. Y ya pues aprovecharé en este vídeo y explicaré cómo lo educo. Que tanto vale como para el jilguero como para los machos. Bueno, vamos a ver si quieren abrir un poquito el pico, que damos un poquito de comer. Que tal vez, tú ves, yo voy a cocir. El por qué. Hay que quitar la manía, que... de eso yo también antiguamente hacía mucho. Y qué va a pasar, que... cuando sean más adultos, se le va a quedar, digamos, el... y nada más los piteos hechos de la boca, que lo hacemos, te lo van a coger después y después la verdad es que hace al pájaro, entonces no hace falta pitear la niña, o simplemente que le hagas un toquecito y ya está, simplemente yo te abren el pico. A ver, le va a ir dando fin de comer, hace falta pegarle los piteis. Bueno, lo que yo sí también hago para tenerle siempre el nido limpio, la cama, pues tan sencillo que cojo los piquitos estos así, los pongo un ladito, cojo una servilleta limpia, tan simplemente, la cojo con el puñito, se la moldeo, y cojo los pajaritos, y los vamos acomodando. Lo vamos acomodando y ya tendría otra vez la camita limpia, ¿vale? Siempre va a estar más higiénico y evitamos de que se nos llene, ¿eh? De las furreadas. ¿Veis? Cebilleta limpia. Y nada, si le hacéis, digamos, una buena papilla, pues nos aguanta perfectamente hasta 4 horas, ¿eh? Llenáis bien la defensa y aguanta bastante. Si le hacéis una buena comida, ahora si le hacéis, digamos, una lavativa, el paro va a estar nomás a matar, ¿eh? Es más, va a haber atapos que no van a parar de echar de... de haciéndolas ni nada, de arros y barber, chipi chipi pie, eso desesperado, que tiene hambre. Bueno, a mí con el canal, espero que os haya gustado el vídeo, y nada, espero los laguis, suscribirse, y un fuerte abrazo para todos. Venga, hasta el próximo, nos vemos.